Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque Dale, boom, bye, bye, que no tienes el say Otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, yeah, yeah Retumbando la bocina de seguro занимa una estrella formando el arboroto